En los años 177 después de Cristo, muchos cristianos estaban siendo martirizados por su fe y habían sido acusados injustamente de diferentes cosas. En una ocasión fueron acusados los cristianos de canibalismo, probablemente como resultado de malentendidos con respecto a lo que sucedía en la cena del Señor, donde simbólicamente declaramos que comemos del cuerpo y de la sangre del Señor. Los cristianos fueron calumniados de diferentes formas. Los cristianos en aquel tiempo fueron arrestados, torturados, y luego los usaban como entretenimiento público con el fin de que negaran su fe. De dos en dos eran arrojados a la multitud sedienta de sangre para verlos morir poco a poco al ser torturados y asesinados por animales feroces en medio de todo el público. Pero en medio de todos esos cristianos que fueron torturados, asesinados y encarcelados, Eusebio describe el sufrimiento de una joven cristiana llamada Blandina que a pesar de todo el dolor que experimentó por su fe, permaneció fiel hasta el final. Y estas son algunas cosas que se dicen de nuestra hermana Blandina y mártir de Dios. Se dice que Blandina era torturada por turnos desde la mañana hasta la noche de diferentes formas. Desde que salía el sol hasta que éste se ocultaba, esta joven cristiana era torturada de diferentes formas. Sus torturadores se asombraban de la fortaleza de esta mujer. Su cuerpo estaba muy golpeado por todos lados y abierto por todas partes. Ellos decían que una sola forma de tortura era suficiente para destruir la vida de alguien y a pesar de las muchas torturas que Blandina había experimentado, seguía firme en su fe. Y no era una mujer alta, curpulenta, con figura de atleta. Los historiadores la describen como una mujer de baja estatura y muy delgada. O sea que su resistencia no era por su fortaleza física. Y ella mientras era torturada en ocasiones gritaba, yo soy cristiana y no hay nada malo hecho por nosotros. Yo soy cristiana y no hay nada malo hecho por nosotros. Luego colgaron a Blandina en una estaca y expuesta a ser devoradas por bestias salvajes que se supone que debían atacarla una y otra vez hasta matarla. Pero como las bestias no la tocaron, la llevaron de nuevo a prisión. Viéndola firme en sus convicciones, la trajeron a la multitud para que de nuevo fuera torturada en medio de todas las personas, a modo de burla. Y luego de Blandina ser torturada, luego de las bestias salvajes, luego de ser torturada en una silla en llamas, los desnudaban y los sentaban en una silla de hierro caliente hasta que se quemaran. Luego de todo eso, como seguía firme, fue puesta en una red y tirada frente a un toro para que éste la golpeara una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que la matara. Pero Blandina seguía firme a pesar de todo eso. Y por último tuvieron que sacrificarla. Mátenla ya. Nuestra hermana Blandina, esta joven delgada y de baja estatura, herida y torturada por su fe, nunca negó su fe en Cristo. Y soportó hasta el final por amor a su Salvador y fue fiel hasta la muerte por amor a su Salvador. Porque ella sabía que esa muerte sólo iba a abrir una puerta a la verdadera vida. ¿Qué hizo que Blandina permaneciera fiel hasta el final, a pesar de tener su cuerpo destrozado y a pesar de días de azotes, de golpe, que de seguro afectaron su mente, su cuerpo, su corazón, absolutamente todo? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Será que existe un grupo de cristianos que sí soportan hasta el final y un grupo de cristianos que no soportan hasta el final? Lo leímos en Mateo 24. Sólo el que persevera hasta el fin será salvo. Todo el verdadero salvo, todo el verdadero cristiano, todos, todos, todos deben permanecer hasta el final. No por su sabiduría. No por la fortaleza de su cuerpo. No por el Salvador, en quien creen y en quien aman. Eso es lo que hace la diferencia en alguien. Eso es lo que hace que podamos permanecer hasta el final sin claudicar. No nuestras fortalezas físicas o espirituales. No, somos débiles y frágiles. Lo que nos ayuda a permanecer fieles hasta el final sin desmayar es Jesús. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente. Seamos fieles hasta la muerte. Para que podamos vivir para siempre. Seamos fieles hasta la muerte. Para que podamos vivir para siempre. Y quiero que veamos esto a la luz de los versículos 8 al 11 de Apocalipsis 2 en el mensaje a la iglesia Esmirna. Y lo primero que quiero que veamos es ¿Quién es aquel que habla a Esmirna? ¿Quién es? ¿Quién es el que trae este mensaje digno de ser escuchado? ¿Quién es? Versículo 8 de Apocalipsis 2 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero que esta porción nos declara Es quien es aquel que envía el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y aquí nosotros tenemos al Cristo resucitado, que se identifica aquí como el primero y el último que murió y resucitó. Y tenemos aquí una alusión a Isaías capítulo 46, donde Dios mismo está haciendo esta declaración, diciendo que Dios en Isaías 46 es el primero y el último. Y Jesús toma estas palabras del profeta Isaías para hablar de sí mismo. O sea que lo que Cristo nos está hablando en primer lugar aquí es acerca de su divinidad. Yo soy el primero y el último, el que murió y resucitó. Tanta profundidad en estas palabras, que no se puede sondear e entender la plenitud con esta mente limitada. Leí hace unos días un artículo que decía, el cielo no cabe en tu cabeza. Por más que querramos entender a la perfección las verdades de las sagradas escrituras, quiero decirte que jamás, jamás, jamás podrás entenderla a profundidad en esta mente limitada y afectada por el pecado. El cielo no puede caber en tu cabeza. Hay muchas cosas que te tocará aceptar por fe y nada más, confiando en la credibilidad y en la veracidad de su autor. Jesús se identifica aquí como aquel que es más grande que la muerte. Y dice en primer lugar, yo soy el primero. Hermanos míos, Jesús es antes que todo lo demás. Pero también dice ahí el postrero o el último. No se está diciendo que nada durará más que Jesús. Él es antes y después de todo. Aquí se está declarando la divinidad de Jesús. No hay nadie antes que Él, no hay nadie después que Él. Pero luego declara el que estuvo muerto y vivió. Ahora nos está hablando acerca de su humanidad. Dios es espíritu, declara Juan capítulo 1. Por lo tanto, Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo Dios puede resolver el problema de la raza humana que está muerta en sus delitos y pecados si Él no puede morir? Y ningún pecador puede morir por otro pecador. Necesitamos que alguien sin pecado pueda tomar nuestro lugar en la cruz y pueda obedecer a la perfección los requerimientos de la ley de Dios y pagar la condena en nuestro lugar. ¿Cómo puede ser eso si Dios no puede morir? La respuesta a esa pregunta es la encarnación de Jesús. Por eso el Hijo de Dios se encarnó. Dios se hizo hombre para poder morir por los hombres. Su encarnación responde a esa pregunta. Nuestro amado Jesucristo entró en el progreso de la historia, fue asesinado y resucitó de entre los muertos. Ahora Él dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Ahora nos vuelve a hablar de su divinidad. Nadie puede levantarse de la tumba por sí mismo. Nadie puede vencer a la muerte por sí mismo. Ese es uno de nuestros más grandes enemigos, la muerte. Nadie podía hacerlo, únicamente Dios. Así que Cristo está afirmando su divinidad, su humanidad y su divinidad. Y ya está diciendo, este es el que habla Esmirna. No es cualquiera el que habla Esmirna. El mensaje que viene ahora no viene de cualquier hombre. Viene de Dios mismo hecho hombre. Viene del Rey victorioso. No del simple carpintero de Galilea. Viene del Cristo resucitado. Con ojos como llama de fuego. Y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo implica que la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús es superior a la muerte. Nadie puede hacer esto por sí mismo. Hermanos, Cristo es más grande que la muerte. Y dado a la tribulación que enfrentaba la iglesia de Esmirna, esta verdad debe estar presente en sus mentes para que puedan ser fieles hasta la muerte. Así que en primer lugar vemos quién es el que trae el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es el primero y el último. Es el que estuvo muerto y resucitó. Es el Cristo victorioso. El Dios hecho hombre. El que hablará a su iglesia. Ahora veamos en los versículos 9 al 11. ¿Cuál es el mensaje que trae este Cristo que venció la muerte a la iglesia Esmirna? Y aquí veremos que Jesús conoce la tribulación que experimenta y que experimentará a su pueblo. Versículo 9 de Apocalipsis 2. Dios dice Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Él sabe tres cosas acerca de la iglesia de Esmirna. Él conoce en número uno su tribulación. Él conoce en número dos su pobreza. Y él conoce en número tres la calumnia que se ha hecho contra ellos. Estas tres cosas Cristo las conoce. Y yo quiero decirles que es muy consolador que sea Cristo el príncipe de paz. Quien conozca mi sufrimiento. Los hombres pueden conocer mi sufrimiento y proveerme una especie de consuelo, una palma de la espalda, orar por mí, un fuerte abrazo. Pero no puede proveer ese consuelo profundo, real y permanente que sólo el Cristo resucitado nos puede ofrecer. Qué glorioso es pensar que es Cristo, el Cristo resucitado, quien venció la muerte, quien conoce mi dolor. Quizás muchos aquí sólo tienen una pincelada de tu dolor. Quizás algunos de aquí ni siquiera conocen la clase de dolores que tú experimentas cuando nadie te ve. Pero Jesucristo, quien te compró con su propia sangre y que resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, Él sí conoce tu dolor. Él conoce muy bien tus momentos de duda, de confusión. Donde tu corazón no para de agitarse. Donde tu ansiedad viene a tu cuerpo. Todo eso Él lo conoce. Cristo no es indiferente a tu dolor. Quizás tu pastor no conoce todos tus dolores. Quizás tus vecinos no conocen todos tus dolores. Quizás tus hermanos en la fe no conocen todos tus dolores. Pero Cristo sí conoce todos tus dolores. Qué consolador. Y esta iglesia está experimentando dolores. Esta iglesia está experimentando tribulación. Y qué difícil es la tribulación cuando llega a nuestra vida. Yo lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo. En el pueblo de Dios no existen los que sufren y los que no sufren. Todos sufrimos de diferentes maneras. Y esto es importante recordarlos porque nos libra de la autocompasión. Ay pobrecito de mí que nadie se me acerca ni vela por mí. Todos sufrimos. Incluyendo el que te habla. De diferentes formas cada uno está llevando su cruz y está lidiando con su aguijón. Cada uno en este lugar. Cada uno. El dolor agota. ¿O no? ¿No te cansa y te quita las energías? Agota. A veces el dolor y la tribulación puede hacer incluso que mengue nuestro deseo de perseverar en la fe. ¿O no? Y Jesús aquí no le dice a Esmirna. Ay dejen de quejarse por el dolor. Ustedes no saben lo que yo viví. Ustedes andan llorando y lagrimeando por eso. Por tu hijo inconverso. Por tu enfermedad. Por tu crisis económica. De verdad ustedes si son superficiales. Cristianos de chocolate. Les da un poquito de sol y se comienzan a derretir. Eso no dice Jesús. Jesús se identifica. Con el dolor de su pueblo. Conozco tu tribulación. Conozco tu tribulación. Yo sé lo que estás pasando. Te entiendo. Miren una de las cosas más duras del sufrimiento es sentirse solos. Si usted ha estado en una cama de hospital como a mí me ha tocado más de una vez. Se siente mal cuando uno está en una habitación solo. Cuando nadie viene a verte y los que te decían te amo, te quiero, no están ahí. Pastor usted no dijo algo de la autocompasión. Si por eso voy a dejarlo hasta ahí. En las muchas palabras no falta pecado. Pero se siente más duro el sufrimiento cuando está solo. Pero cuando Jesús le dice esto a Esmirna y a nosotros. Cuando Jesús dice esto, les está diciendo mi presencia está con ustedes. Entonces, quiero decirles algo. Un cristiano nunca está solo. Puedes tener esa sensación de soledad porque quizás los hombres no están. Pero hey, cuidado con eso. Porque Él dice que estará con nosotros hasta el último día. Y ha puesto su presencia dentro de nosotros. No hay un lugar donde su presencia no vaya con nosotros. Un cristiano nunca está solo. Nunca está solo. Nunca está sola mi hermana. Nunca. Amén. Así es. Son los momentos donde uno puede evitar decir amén. Y luego que Él dice yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco muy bien tu sufrimiento. Muy bien cada detalle de Él. Luego les dice y conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. Al parecer la tribulación que ellos estaban experimentando y la persecución por su fe trajo consigo muchas pérdidas. Es probable que Esmirna se opuso al imperio de aquel momento y debido a eso perdieron recursos financieros e influencia en la sociedad. Muchas veces los cristianos abrazándose de Romanos 13 están llamando a los demás cristianos a una obediencia absoluta al Estado o a los gobiernos. Obviamente no estamos promoviendo una rebeldía o el uso de las armas en contra del Estado. Nada de eso. Pero yo quiero que ustedes sepan cuál es la razón por la que muchos cristianos fueron perseguidos en la historia por los gobiernos. Porque se sometieron a todo lo que ellos decían. No. Porque la autoridad absoluta para el cristiano es Dios. Y les dice tú eres pobre y quizás eso ya habían perdido muchas cosas debido a su asociación con Jesucristo. Y por pararse firmes por la verdad. Pero al mismo tiempo Cristo le dice y yo conozco tu pobreza pero tú eres rico. Pobres pero ricos. Es una paradoja. De hecho la vida cristiana está llena de muchas paradojas. En serio pastor claro que sí acompáñenme a segunda carta a los corintios capítulo 6 sin perder de vista apocalipsis capítulo 2. Segunda carta a los corintios capítulo 6. Versículo 10. Segunda carta a los corintios 6.10 declara la palabra de Dios. Como entristecidos más siempre gozosos. ¿Qué es eso? Una paradoja. Como pobres más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. Más poseyéndolo todo. ¿Ven eso? Decía un siervo de Dios. Aunque no tenemos lo que en el mundo cuenta como riqueza. Tenemos lo que en realidad es riqueza. Somos ricos porque tenemos los que nos dará la verdadera vida por la eternidad. Por eso somos ricos. Hermanos, cuando Jesús venga por segunda vez en ese caballo blanco, las joyas, la fama, el dinero, las casas lujosas y los carros lujosos, los miles de seguidores en redes sociales dejarán de ser indicadores de que somos ricos. Cuando Cristo venga por segunda vez, las joyas, el dinero y todo lo que el mundo llama riqueza. Ese día cuando Cristo venga por segunda vez, todas esas cosas dejarán de ser indicadores de que somos ricos. Ese día cuando Cristo venga por segunda vez, lo único que importará es si has creído en el evangelio o no. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo único que importará es si has creído en el evangelio o no. Es lo único que importará. Dios, pero yo, si vieras la colección que tengo de vehículos, Lamborghini, si vieras las casas, oh, ¿tú no has visto mis seguidores en redes sociales, Dios? ¿Tú no has visto las joyas que tengo en la casa? Yo tengo un montón de amistades en el barrio que me aman, yo apenas llego a ese barrio, todo el mundo llegó la que es. ¿Tú no has visto mi closet? Y la pregunta será, si creíste o no en Cristo. Eso es lo único que contará ese día. Lo único. Y es allí donde muchos se darán cuenta que eran muy pobres y miserables cuando pensaban que eran tan ricos. Bendito Cristo y bendito evangelio. Por eso el evangelio es una buena noticia para el pecador. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú tienes contigo lo que realmente vale. Pero también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que son sinagogas de Satanás. Lo decía mi hermano Junior, en esto tienen en común Esmirna y Filadelfia. En aquel tiempo en Esmirna se piensa que había la población de judíos era muy elevada. Y en cada una de estas ciudades se requería un pequeño número de judíos para poder establecer una sinagoga. Al parecer ellos tenían el número suficiente y un poco más. Pero dice el texto que Cristo conoce las calumnias, las blasfemias que estos supuestos judíos han levantado contra los creyentes de Esmirna. O sea que quienes estaban impulsando y promoviendo la persecución de estos creyentes de Esmirna eran estos supuestos judíos. Y quiero decirle que si usted ha leído el Nuevo Testamento, esto no es la primera vez que ocurre. En Hechos capítulo 18 sucede lo mismo. Un montón de judíos alborotando a la gente para que persiguieran a los cristianos. Cristo dice yo los conozco. Y no solo eso. Ellos ni siquiera son judíos. Jesús niega su estatus de judío a aquellos que realmente no sirven al rey judío. Cristo identifica la verdadera lealtad de estos hombres. Cristo dice ellos se reúnen en las sinagogas a celebrar el reino de Satanás y no el de Dios. Y yo lo sé. Yo lo sé. Esto es importante ¿por qué? Porque es Cristo y su verdad lo que determina si estamos haciendo las cosas bien o mal. Quizás ellos pensaban que lo estaban haciendo mal y estaban sirviendo a Satanás en esta sinagoga. Y lo mismo sucede con las siete iglesias. En especial a las que son reprendidas por su pecado. Lo más probable es que ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Pero ¿quién es el que dice si estamos haciendo las cosas bien y mal nosotros? Yo se los he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Yo tengo un problema serio con esas personas creyentes que dicen ¿sabes qué yo siento? Bueno, tú opinas eso pero es que a mí me parece. Pero es que yo tengo la percepción. Pero tú me estás acusando de eso pero yo tengo paz en mi corazón, paz en mi conciencia. ¿Y de dónde viene esa paz de conciencia y de corazón? ¿Cómo sabemos que lo que tú sientes es correcto? ¿Tú no sabías que tus emociones la mayoría de las veces están equivocadas? ¿Y fluyen de tu corazón orgulloso y egocéntrico y egoísta? ¿Lo sabías? Es la verdad de Dios la que determina si nuestros sentimientos son correctos o no. Son los hechos, es la realidad, es la verdad. Es la verdad de Dios la que determina si esa paz de tu conciencia es realmente una paz que viene de la verdad. Porque pudieras estar considerando o pensando que esa paz de tu conciencia o esa paz que sientes en tu corazón viene de Dios y lo que puedes estar experimentando es un endurecimiento de corazón. No confundas. Es la verdad de Dios en su contexto la que determina si estamos en lo correcto. Tú yo siento, yo pienso, yo percibo, pasa en mi conciencia, si no se somete a la verdad, boom, tírala a un lado. No estoy obligado a someterme a eso. Hoy yo siento que quiero trabajar, mañana que no. Entonces si esto me controla, nuestros sentimientos deben someterse a nuestras convicciones. Allí es donde yo veo que se ha levantado hoy un cristianismo que grita sola escritura, soy reformado, sola escritura, pero lo que menos consideran es la escritura. Falsos reformados. Esa es la escritura, la pieza central. Ella es la que debe determinar si estoy en lo correcto o no. Puedes patalear, hacer lo que quieras, decir lo que quieras, pero si no encajas con la verdad, es una equivocación. Y que tus sentimientos o tus pasos sean avalados por la verdad no significa citar un texto y ya. Eso lo puede hacer hasta Satanás. Y aquí está pasando esto. Ellos creen que estaba en la verdad, pero Cristo, quien es el dueño y señor de la verdad, dicen, no, ellos están mal. Ni siquiera son judíos. Y su lealtad realmente es al reino de Satanás. Y no al mío. Todos los que se oponen al Rey Cristo, están aliados con el Rey de las tinieblas. O sirves a uno, o sirves al otro, no hay una posición neutral. O a uno, o a otro. ¿De qué lado tú estás? ¿De qué lado tú estás? Si es contigo. No con el de al lado, siempre estamos pensando en otro. Contigo. ¿A quién realmente sirves? ¿A quién realmente sirves? Como lo vieron el domingo pasado. La manera en que usamos nuestros cuerpos, emociones, lo que valoramos, dónde ponemos nuestra mente, todo eso, demuestra a quién realmente adoramos. ¿De qué lado estás? Ahora bien, ¿cómo sabes que estás del lado correcto? Su verdad es la que lo determina. ¿Cómo sabes que esos sentimientos son correctos? Es la verdad la que lo determina. ¿Cómo sabes que esa paz de conciencia y de corazón que sientes es la correcta? La verdad de Dios es la que lo determina, no tú. Hemos abrazado en la práctica, quizás no en la teoría, pero sí en la práctica, aquella idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Yo soy quien determina lo que es cierto. Yo soy quien determina si este sentimiento es verdad o no. Yo. Es la verdad. La verdad. La verdad de Dios. Que Dios nos ayude a apreciar su verdad, definitivamente. Ahora miremos el verso 10. Ya hemos visto quién es el que envía el mensaje, es Mirna. Ya hemos visto que Jesús conoce la tribulación que su pueblo experimenta. Pero ahora veremos en el verso 10 cómo este mismo Jesús que venció a la muerte, llama a su pueblo a ser fieles hasta la muerte. Luego de destacarle estas tres cosas que él conoce de ellos, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuándo Jesús ha dicho esta declaración anteriormente en este libro? ¿Cuándo? Verso 17. Cuando Juan cae como muerto, Jesús pone su diestra sobre él y le dice, no temas. Nuestro amado Jesús está interesado en calmar nuestros temores. A él no le fastidia nuestros temores. Él está interesado en calmar nuestros temores. Él dice, yo les doy una paz, pero no como el mundo la da. Jesús está admitiendo que el mundo ofrece paz. Quiero que sepan eso, el mundo ofrece paz. Ahora bien, es una paz temporal. Por eso Jesús dice, la paz que yo les doy no es como la del mundo, que puede esfumarse en cualquier momento. Yo doy una paz permanente, real. No temas. No temas. ¿Has traído esta verdad a tu mente cuando sientes temor? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste temor? Recuerda estas palabras. Jesús está interesado en calmar nuestros temores. No temas. Es como si Jesús dijera, yo sé lo que enfrentarán. Por lo tanto, no teman. Él se identifica con ellos. No teman. Y en el pasado también les ha dicho, porque, ¿qué es lo que se viene contra ellos? Una tribulación, una persecución, por causa de su relación con Cristo. Y en el pasado, en los evangelios, Cristo también les ha dicho esto a sus discípulos. No teman al que mata el cuerpo. Teman al que puede destruir el alma. No teman. No le teman a sus perseguidores. No le teman a sus enemigos. No temas. No temas. Hermanos, la única manera de no temer, es que estos creyentes y nosotros, vivan de lo que Jesús ha dicho hasta ahora. ¿Qué es lo que Jesús nos ha dicho hasta ahora? Nos ha hablado de su identidad. ¿Quién es Él? Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Ahora bien, Pastor Plinio, ¿cómo la identidad de Jesús puede calmar mis temores? Bueno, ¿cuál es el temor más fuerte que podían sentir estos creyentes mientras son perseguidos? La muerte. Pero, ¿qué es lo que nos dice el versículo 8 acerca de la identidad de Jesús? Jesús, que Él venció la muerte y tiene gobierno sobre la muerte y que está por encima de la muerte. Por lo tanto, no teman. Miren hacia su identidad. ¿Quién es Él? Esa verdad acerca de la identidad de Cristo es la que debe infundir valentía en ellos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús, el primero, el último, el que estuvo muerto, pasado y vive presente. Él venció la muerte. Venció uno de nuestros más grandes enemigos. ¿Por qué temerle a la muerte si Él la venció? Yo les he dicho anteriormente, la muerte lo que puede hacer es llevarnos cargados a los brazos de nuestro Señor. No puede hacer nada más. Nada más. Si tan solo se te presentara un breve video de 30 minutos de lo que será tu estadía en la patria celestial con tu precioso Señor, tus anhelos serían otros. Como decía mi hermano Rubén Ciso, ven Señor, ven o llévame pronto. Y dice Jesús, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. El diablo. Ya va, no entiendo, Pastor. Usted acaba de decir que estos hombres, supuestos judíos, son los que están promoviendo la persecución de ellos. Entonces, ¿cómo ahora me dice que es el diablo quien los echa en la cárcel? Lo que está diciendo les Cristo a ellos es que quien está detrás de estos supuestos judíos que se están promoviendo vuestra persecución es el diablo. Hermanos, todos los que se oponen a los cristianos son diabólicos. Y no piensen a alguien con la cara pintada de negro y zarcillos por todos lados. No. A veces la gente se imagina al diablo con su tridente viniendo a tomar a cada creyente y colocarlo en la cárcel. Así no es. Él tiene un ejército. Él tiene instrumentos que usa para su mal. Son diabólicos. Detrás de todo eso estaba el diablo y sus secuaces. Yo sé que uno no debe ser como en algunas denominaciones que ven al diablo está en el logo de Coca-Cola. Pero creo que también como cristianos, como reformados, deberíamos también recordar que el diablo es real y está como león rugiente buscando a quien devorar. y deberíamos percibir ciertos ataques como del diablo. Parece que nos da como pena decirlo. Yo no estoy diciendo aquí que sea como muchas iglesias que se habla más del diablo que de Jesús. No, eso es un error. Pero no ignoremos las maquinaciones del diablo. Pero hay algo que dice Jesús. Hay una declaración de propósito en el texto. ¿La vieron? Si algunos de vosotros en la cárcel para declaración de propósito para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días para que seáis probado. Lo primero que nos recuerda esto es que Dios controla aún lo que hace Satanás. ni siquiera Satanás escapa de la soberanía de nuestro Dios. ¿Qué consolador es esto? ¿Qué triste sería confiar en un Dios al que todo se le escapa de las manos? ¿Sería un Dios así digno de nuestra confianza? Ese es el Dios que se promueve en muchas denominaciones. Un Dios al que se le escapa todo de las manos al que tú le puedes torcer el brazo y si tú le lloras un poquito tres ayuno él va a terminar haciendo lo que tú le dices. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios de la Biblia es soberano y tiene dominio sobre todo y nadie le puede decir ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo adoro. No sé si es el Dios que tú adores. Y ese Dios controla aún a nuestro segundo enemigo después de la muerte a Satanás. Y lo controla para cumplir su santo propósito en nosotros. Eso hace nuestro Dios para probaros. para que seamos probados. Esto es interesante nuestro hermano Rubén Ciso decía que Dios nos salva a través de las pruebas. Las pruebas en tu vida y en mi vida van a evidenciar si tu fe es real o no. ¿No lo crees? Estudiamos primera de Pedro por un buen tiempo y Pedro lo declara una y otra vez. Dios usa a Satanás para lograr sus propósitos usando la persecución del diablo para probar a su pueblo. Para probar quiénes son de él y quiénes no. Yo quiero que tú entiendas esto. Cada tribulación en tu vida y en la mía si eres verdadero cristiano lo que está logrando es quitar la impureza que todavía hay en tu vida. Y si tú y yo no somos sinceros hay mucha impureza en nosotros. La prueba es el fuego que purifica la fe del creyente. Ahora bien eso en teoría decimos amén en la práctica. El día que el Señor venga nos llevaremos tantas sorpresas. Veremos a muchos ausentes porque sencillamente claudicaron en medio de la prueba. Y luego les dice y tendrás tribulación por 10 días. Recuerden que los números en Apocalipsis son importantes pero son simbólicos también. Y yo creo que estos 10 días son simbólicos sin duda alguna para describir lo limitada lo corta de esta tribulación. Y hermanos míos esto cuán importante para nosotros porque es bueno saber que nuestra tribulación nuestro dolor no es eterna. y que Cristo sabe cuánto durará todavía me produce más consuelo. Nuestro Señor tiene su mano ahí en el horno justo donde se gradúa la temperatura y tiene su mano justo donde está el cronómetro. Él no va a permitir que se pase un poco de temperatura ni que se pase un poco de tiempo. Lo tiene preciso. preciso nuestro Dios cuando te sientas en ese horno recuerda que él tiene su mano donde está la temperatura y donde está el tiempo ni un minuto más ni un minuto menos el pueblo de Dios experimentará tribulación pero esa tribulación tiene fecha de vencimiento no es eterna. El gozo la paz y la verdadera vida si son eternas. y luego de esto hace una declaración que me parece el centro el punto importante de esta carta sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fe cristiana consiste en fidelidad no estoy hablando de perfección fidelidad leía acerca de un pastor que él dice que acostumbra a correr maratones nuestro hermano Pedro Alburgui y otros aquí corren también y quizás se pueden identificar con esta historia y él dice que en el último maratón que él corrió él se sentía muy agotado mientras corría muy agotado muy agotado era intenso el calor muy agotado y él miraba a los lados y veía a varios compañeros rendirse en medio de la carrera y él decía que cuando los miraba él decía yo también quería tirarme allí tomar agua y rendirme decía yo debo llegar debo llegar y lo que a él lo motivaba decía era la corona que estaba después de la línea allí esperando al primer lugar era lo que lo ayudaba a seguir la vida cristiana es como un maratón agota y veremos a muchos caer en el camino pero nuestra mirada debe estar puesta en la corona de la vida sin desenfocarnos de allí la fe cristiana es fidelidad la fe cristiana no es corre unos kilómetros abandono y ya recuerden Mateo 24 el que persevera hasta el fin no a la mitad hasta el fin ese es el que será salvo ¿por qué? porque sólo puede terminar la carrera alguien que Dios puede dar el don de la perseverancia nadie más esto no es en nuestras fuerzas porque ¿quién nos concede el don para perseverar? ¿quién? Dios por lo tanto si perseveramos estamos declarando que somos de Dios porque sólo alguien que es de Dios puede perseverar porque sólo Dios da el don de perseverar y se hace fiel hasta la muerte aquí está proclamando algo Jesús aquí está proclamando que es más importante ser fiel a Jesús que seguir viviendo ¿saben por qué? porque Cristo es mejor que la vida por esa razón es más importante ser fiel a Jesús que seguir viviendo porque Cristo es mejor que la vida el creador no puede ser inferior a lo creado el creador tiene que ser superior y más satisfactorio y más precioso de lo creado hermanos míos aquí Jesús promete vida a aquellos que son fieles hasta la muerte sólo a esos sólo a esos ¿saben qué me recuerda este pasaje? que la teología es práctica ahora mismo estudiando en el seminario en la clase de la semana pasada el profesor decía que en la vida cristiana toda iglesia de Cristo debe tener un equilibrio entre su ortodoxia un sano conocimiento de la verdad y su ortopraxis esa verdad aplicada a su vida siempre nos vamos a un extremo súper ortodoxia oh que celosos somos y luego la ortopraxis la adicción hacia las obras y el activismo pero ese equilibrio son pocos los que lo logran entre la sana ortodoxia y la ortopraxis si tu teología no es práctica no es más que basura no es más que desecho un corazón vacío es más peligroso que cualquier cosa la teología es práctica estos que habían conocido y creído en la sana teología se les dice ahora sean fieles hasta la muerte ahora es la práctica vívala ahora veamos si eso es real ahora veamos si realmente tienes el Espíritu Santo ahora veamos si realmente creíste como dices ahora veamos si eres uno de los que está en la lista de apocalipsis ahora veamos al único a quien se le perdonó eso en un sentido fue al ladrón en la cruz creyó inmediatamente pero en ti hay vida y hay una demanda enorme a que vivas lo que realmente dices creer por último Jesús promete vida a su pueblo atribulado se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte el que al principio se presenta como aquel que volvió a la vida ahora promete vida y es así porque sólo él puede darla esto es algo que sólo Cristo puede prometer este es un pasaje que está rodeado en la tribulación la muerte y la vida son tres ideas que están conectadas entre sí en esta sección a esta iglesia atribulada que debido a esta tribulación experimentará la muerte aquel que resucitó obteniendo la vida les promete vida si son fieles hasta la muerte y esta promesa no es para cualquiera verdad que dice el texto el verso 11 el que venciere sólo el que venciere sólo el que llegue hasta el final sólo el que venciere no será herido por la segunda muerte y si usted va a Apocalipsis capítulo 20 sin perder de vista Apocalipsis 2 se responde cuál es la segunda muerte Apocalipsis 20 14 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda es la muerte que experimentará lo que serán arrojados al lago de fuego por la eternidad y dice Jesús aquí que la única manera de evitar eso es creyendo en Jesús y siendo fieles hasta la muerte a Jesús quieres evitar la muerte segunda cree en Jesús porque como dije al principio de mi sermón ese día que Cristo venga con toda autoridad en su caballo blanco cuando todo ojo le verá lo único que contará es si tienes el evangelio o no más nada contará amados hermanos quien es aquel que habla a Esmirna y a nosotros aquel que venció a la muerte y gobierna sobre la muerte cuál es el mensaje para Esmirna y para nosotros sean fieles hasta la muerte en medio de la tribulación hermanos Dios recibe gloria cuando somos fieles a Él hasta la muerte porque al hacerlo mostramos al mundo que para nosotros Cristo es mejor que la vida cuando somos fieles hasta la muerte y estamos dispuestos a permanecer fieles a Jesús aunque nos exigan negarlo con nuestras palabras o con nuestra vida estamos mostrando al mundo para nosotros allá lo que importa más que la vida misma y es Jesús el dador de la vida no puede ser inferior a ella es superior decía alguien Cristo ha llenado tanto nuestros corazones ha satisfecho tanto nuestras vidas que no podemos negarlo no somos capaces de negarlo y no queremos negarlo la razón por la que sigo sirviendo a Cristo hasta hoy como creyente como creyente no es simplemente no porque ahí no te dejan ahí no te dejan negarlo no es que no quiero negarlo Él ha llenado tanto mi corazón Cristo ha llenado tanto mi vida Cristo ha satisfecho tanto mi alma que no solamente no quiero que no solamente no puedo negarlo no quiero lo entiende no quiero abandonar a Cristo no quiero pueden poner una lanza en mi pecho y no quiero porque Él es más precioso que la vida Cristo mismo es vida hermanos Cristo es más grande y mejor que la vida prefiero morir con Cristo que vivir esta vida sin Él y tú que prefieres vivir esta vida sin Cristo y morir sin Él te espera la muerte segunda te espera el lago de fuego por la eternidad pero a los que son fieles hasta la muerte les espera la corona de la vida les espera un gozo eterno les espera una paz eterna les espera una pureza perfecta y eterna y les espera el gozo más sublime de todos que es estar por siempre con nuestro Salvador eterno Cristo es más grande y mejor que la vida prefiero morir por Cristo y ser fiel hasta el final que vivir esta vida sin Él y tú ¿de qué lado estás? recuerda que cuando te persiguen te injurian no es contra ti es contra Cristo la razón por la que te rechazan y te señalan pues por ti es porque tú sirves a Cristo y ellos lo odian a Él pero ser fiel hasta la muerte el verdadero cristianismo consiste en fidelidad hasta el final no a medias hasta el final porque Dios es quien nos concede el don para perseverar así que recuerden seamos fieles hasta la muerte para que podamos vivir para siempre oremos no a medias no a medias no a medias amén no a medias